Este, acabé de traer un tema que me pareció importarte, cuando hiciste las poses y eso, y yo sé que ustedes hacen poses. Tú eres coach de posing también, ¿verdad? Sí, también. Y tú habías con eso desde hace un montón de años, que tú fuiste autodidacta, tú te enseñaste tú mismo. El mejor posador de Puerto Rico. Ahí está. Pero la cosa es que nosotros aprendes de la misma forma. Lo ves y lo imitas, porque no tienes otra cosa que ver. Tú sabes, menos, Henselman, el que nosotros seguimos en Instagram. Sí, sí, sí. El tipo está cabrón. Pues él sacó un reporte que decía que la gente que hace flexing, llega un momento que es tan estimulante para el músculo como el weightlifting. Este tipo lo sabe perfectamente. Eso te iba a preguntar, ¿qué ustedes opinan sobre eso? Porque ustedes cabrón, yo ya me gusta estar todo el tiempo ahí mirándose. Todas las mañanas, por el resto de mi vida, hasta que yo me muero, yo voy a hacer lo mismo. Me voy a levantar y me voy a mirar al espejo todas las mañanas, todas las mañanas, todos los días. No importa que esté enfermo, que haya vomitado, que me haya cagado encima. Yo hago lo mismo todas las mañanas. Voy al espejo a las 4 de la mañana, perdiendo las luces, una vez me lavándome la boca, pozo. Por eso, esas personas... Eso ya está bien fuerte. Luis te lo puede decir porque Luis ahora lo está poniendo en práctica, lo tienes vivido ahí. Lo haces todos los días también. Todos los días, dos veces. Pero está cabrón eso que tú desflexas. Después de 45 minutos de cardio. Dos veces. Después de cuando estoy ya todo sudado, todo jodido. Ahí me toca hacer cardio. Ahí me toca hacer pose. Y por tiempo, Erika me coge el tiempo. Uno, en la pose. Aguanta la pose. Uno, dos, aprieta, tres, cuatro, abdomen, cinco, puñetas, acaba. ¿Cuánto tiempo dura? Siete. Diez segundos. ¿Cuánto? Fue to lento. Diez segundos. Ah, ya te cuenta a propósito. Sí. Empezamos con cinco segundos y terminamos por diez. Pero tú vas y te checas un Arnold Classic, a los pros ahí arriba, a esa gente, un Mr. Olympia, los dejan veinte segundos. Aguantando la posición. Aguantando la pose. ¿Y el músculo qué pasa? Se va relajando con el tiempo. Lo que pasa es que creas como una contracción isométrica, que es la que está en el medio, que es la constante. Y esa es la más difícil de todas. O sea, cuando tú no estás acostumbrado a practicar en la pose, cuando te tocan allá más de diez segundos, te mueres en la tarima y empiezas a soltar la pose. Ah, por eso el músculo como que se cae. Tú mismo, tú mismo te cansas porque no tienes aire, no tienes resistencia. No tienes resistencia. Y puedes estar bien duro. Y viene otro que tal vez no está tan duro y te va a ganar. Porque aguantó la pose. Y eventualmente te vas a ver bien cansado y vas a empezar a... Como que todas las cosas malas te empiezan a pasar allá arriba. Tú no quieres lucir cansado en tarima. Tú quieres lucir lleno de energía, bien, como que llegué, voy a romper. Y muchas veces la gente dice que no le gustó competir. Ah, yo no me gustó. Pues si no practicaste la pose. Entonces te trapas allá arriba y te es ridículo. Porque no es ponerte dos segundos aquí y ya son diez, quince, en la pose bien para que te lo puedas disfrutar, para que te puedas reír, para que te dé tiempo de reírte. Y te dé tiempo que la gente te pueda apreciar, los jueces. Y entonces pasa que no tienes que estar peleando tanto porque te ganaron. Ah, pero es que yo me veía mejor. No, cabrón, pero no apretaste las poses. Y entonces las soltaste. Soltaste la panza, soltaste los muslos, soltaste las nalgas y el del lado no. Y no se veía mejor que tú, pero te ganó por eso. Ah, bodybuilding es una mierda. Ah, hay que gastar mucho dinero. O sea, ahí le encuentran todo lo malo al bodybuilding. Porque todo el mundo habla que bodybuilding es una mierda, bien difícil. Ah, demasiado muy difícil.